Música Ven, sin ti no es lo mismo. Madrid, tu mundo. Turismo de Madrid. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Tengo un don. 6.756. Cuento calorías. Gracias a él he vivido momentos únicos. 1.863. Siento 15.700. ¿Qué hago para relajarme? Dejo de contar. Freedom, la 00 más baja en calorías. Y ahora Freedom Limón. La verdadera energía está dentro de ti. Solo tienes que saber cómo activarla. Supradin Activo, con vitaminas, minerales y ahora coenzima Q10. Específicamente diseñado para activar tu energía interior. Supradin Activo. ¡Qué gran día! Y ahora Supradin presenta a Supradin Junior, que ayuda al crecimiento físico e intelectual de los niños. De sus votos depende la aprobación de nuevas e importantes leyes. Josep Antón y Durán y Lleida, de Convergencia y Unión. Cayo Lara, de Izquierda Unida. Joan Ridao, de Esquerra Republicana de Cataluña. Tengo una pregunta para usted. Mañana a las 10 en la 1. Radio Nacional y rtv.es. Rey morirá mañana. El poder de la ambición. Te digo que ese médico es un bicho rato. Quiere el que me acueste con tu posturera. El poder de los celos. Ha sido mi propio hijo quien ha pegado ese criado tuyo. Bueno, córta de la mano a mi hijo. La serie más vista de la televisión. Águila Roja. El jueves a las 10 en la 1. Rocío Durcal, Amor del Alma. Hechizo. La nueva fragancia de Vittorio y Luquino. ¿Qué pasará en esta comunidad si no adapta su antena para la TNT? ¿Qué? No hay tele. ¿Pero cómo que no puedo mover la tele? Pues claro, por la antena. Lo dije, hay que lanzar la antena. Si tu comunidad no adapta su antena para la TNT, te quedas sin tele. Vamos, que no te pille el toro. Si cualquier picor es desagradable, imagínate este. Dermovagisil. Una crema indicada para la zona vaginal externa que elimina el picor rápidamente. Dermovagisil alivia el picor más íntimo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Televisión Española y Marca te traen en exclusiva la guía oficial MotoGP 2009. Disfruta de los excitantes circuitos, de las poderosas motos, de los intrépidos pilotos y conoce a los mejores de la historia del mundial. Ya a la venta por solo 3 euros. Marca se sale. Mucho más fácil. Mucho mejor. Telecomunicaciones y informática en uno. Suena genial. Suena genial. Sea fijo móvil, es más rápido y seguro con respuesta. Profesional. Ha, 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 ha. Profesional. Respuesta profesional telefónica. Toda tu informática y telecomunicaciones fijas y móviles en un solo proveedor. Por 11.325 euros, ¿quién tiene 5 estrellas Euroncap o te da 5 años de garantía? ¿Y quién más te regala un plan de confianza con seguro de desempleo? Nadie. Solo Hyundai. Conduce ahora 1,30 por solo 11.325 euros. Hyundai. Por fin una cámara de 10 megapíxeles, batería de litio y pantalla gigante a un precio increíble. Domingo 26 Cartilla, con ABC. Y recuerda que cada domingo ABC te regala el mejor cine. Este domingo el hijo de la novia, gratis. Pues mira, yo como usuaria de prótesis parcial que lo soy, cualquier cosa que se te meta entre la prótesis y la encía te molesta, te duele, te irrita. Corega Sin Sabor evita que le entren restos de alimentos y no altera el sabor de las comidas. Corega Sin Sabor, habla, come y sonríe con toda seguridad. Durante todo el día, coma lo que coma, no me va a doler. Esto, esto es una maravilla. Y ahora, con las tabletas limpiadoras Corega, desinfección completa para tu prótesis dental. Hola, soy Soraya y estoy en Televisión Española para presentarte La Neces para mí. Si la quieres en tu móvil, envía anoche al 7566. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, el 7 de junio podrás votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Para ello, debes inscribirte en el padrón municipal de tu ayuntamiento y manifestar tu intención de participar. Sigue las instrucciones que te ha enviado la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. En las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio, puedes votar con nosotros. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Eran dos gemelos iguales por fuera, por dentro diferentes. La leche del café la toman fría y caliente. Lo inciden en algo al 100%, imagenio es lo que ven. Uno que lo ve en familia lo tiene todo y así todos lo disfrutan. El otro paga y ve solo lo que le gusta. Siempre hay un imagenio que a lo que quieres se ajusta. Todo esto te pasa con imagenio en casa. Hay un imagenio para ti, ahora con ADSL desde 32,90 al mes. Contrátalo en el 1004. Cuando te cepillas los dientes, tu boca parece limpia. Pero no eliminas todos los gérmenes. Y estos gérmenes se acumulan y forman la placa. ¿Sabías que no hay otro enjuague como Listerine? Su fórmula antiséptica única atraviesa la placa y elimina el 99% de los gérmenes. Para que tu boca se mantenga limpia y sana, Listerine, nada limpia más a fondo tu boca. Listerine, nada limpia más a fondo tu boca. La erosión ácida es un problema muy frecuente. Muchos alimentos y bebidas tienen concentración de ácidos. Los pacientes no se dan cuenta de este desgaste que sufre el esmalte. Yo recomiendo la visita a su dentista. Y también recomiendo el uso de sensodine por esmalte. Que usado de manera habitual, dos veces al día, ayuda a fortalecer y proteger el esmalte. Te necesitamos en plató en una hora. Antes tengo que hacer un par de cosas, pero llegaré al tiempo. Nissan Micra desde 8.900 euros. Con plan vive al 0% TAE y seguro a todo riesgo gratuito el primer año. Tecnología para llegar a todo. Y ahora Nissan Micra 25 aniversario completamente equipado y sistema de navegación táctil. La verdadera energía está dentro de ti. Solo tienes que saber cómo activarla. Supradin Activo. Con vitaminas, minerales y ahora coenzima Q10. Específicamente diseñado para activar tu energía interior. Supradin Activo. ¡Qué gran día! Y ahora Supradin presenta a Supradin Junior, que ayuda al crecimiento físico e intelectual de los niños. Nina. 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 Le nouveau parfum magic de Nina Ricci. Una isla verde de gentes alegres. Nada como su cromatismo para disfrutar del otoño irlandés. Por la ruta de la memoria. Mañana a las 10 de la noche, en la 2. El que té el teu pare es una demencia. Jordi Soletura. Una vida dedicada a la democracia cuyos recuerdos ha borrado el Alzheimer. Su hijo Albert recupera su memoria con Bucarest. Premio Goya el mejor documental. Esta película y un coloquio moderado por Mara Torres, inauguran Culturales. El nuevo canal de televisión española dedicado a la cultura. El jueves a las 10 de la noche, en Culturales. Y el viernes a las 10, en la 2. Eagles en concierto en Madrid. El 21 de julio en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Una cita histórica. No te la pierdas. Entradas ya a la venta. Televisión Española. Televisión Oficial de la Gira. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Dónde están las aspirinas? En el cajón de siempre. Para contracturas también aspirina, ¿no? Tengo lumbago. Me hago mayor. A cenar, apolete. ¡Qué graciosa eres, mamá! Descubre lo que aspirina puede hacer por ti. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los que nunca saben cuándo colgar tienen mucho que decirle a este momento. Que le voy a seguir contando a mi hija la receta paso por paso. Yo espero aquí 15 minutos de horno. El rojo, el botón rojo. Que le voy a explicar a mi madre cómo se graba en el vídeo, aunque me tire una hora. Hombre, tranquila. Si te hago 100 por uno. Que no voy a colgar hasta que no me diga. Seguro, seguro, seguro. Si me pongo el azul o la amarilla. Que ahora con Movistar hablas 100 minutos y pagas solo uno. Llames al móvil que llames. ¿A cualquier operador? Sí, sí, 100 por uno a cualquier operador. Comunícate como lo has hecho hasta ahora. Incluso un poquito más. Dilo con nosotros. Los juegos más divertidos te están esperando. 1944. Nunca un combate aéreo fue tan emocionante. Envía avión al 7566. Impacto total. Derriba todos los bloques y demuestra tus reflejos. Envía impacto al 7566. Supermillonario. Gira la ruleta y demuestra tus conocimientos. Envía millón al 7566. Recuerda, para 1944 envía avión al 7566. Impacto total. Envía impacto al 7566. Y para supermillonario. Envía millón al 7566. En Danone cumplimos 90 años. Y queremos celebrarlo contigo con nuestra promoción aniversario. Danone 90 años. Céléralo con nosotros. Anda, elige tú. Que ahora te vienes a Movistar y te llevas uno de estos móviles por cero euros. Otra vez no. Hola, campeón. Está tocado. Hola, cariño. Wii incluye Wii Sports. A mi derecha, click seguros. Listo para enfrentarse con los seguros más baratos del mercado. Y a mi izquierda, el actual seguro de tu coche. Compara y gana. Llama ahora al 902996633. Y el combate empieza. 902996633. Click seguros. Lunes empiezas a tope. Martes comes mal. Miércoles has dormido poco. Y jueves... Aunque no lo notes, día a día el estrés y la mala alimentación pueden debilitar la barrera de las defensas. Actimel llega al intestino y ayuda a reforzar la barrera de las defensas. Que tu ritmo de vida no te pase factura. Cada día, Actimel. Demostrado. Ayuda a las defensas. I'm a terrible person Cause I've the header on VH, la nueva fragancia de Carolina Herrera. Televisión española te da la oportunidad de conseguir grandes premios. Con el concurso de MotoGP, gana 4.000 euros. Equipamiento motorista y dos entradas para el próximo Gran Premio de España. Llama ahora al 905447211 o envía un SMS con la palabra Moto al 7211. Estos regalos pueden ser tuyos. De Page Mode llegan a España con Tour of the Universe. Su gira más espectacular. 8 de julio Valladolid y 12 de julio Sevilla. Y no te pierdas su nuevo disco, Sounds of the Universe. Su trabajo más deslumbrante. A la venta el 21 de abril. De Page Mode. De Page Mode. 1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, 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 boom. Chop the tree. Boom, 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 boom. Skip the road. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 Televisión Española. Todos juntos ahora. MSC Cruceros. La flota más moderna del mundo. Piden 2 millones de dólares por nosotros. En Documentos TV, un viaje al país de los piratas. La piratería organizada se extiende por toda Somalia. Hacen falta operaciones militares. Esa es la forma correcta de liberar los barcos. Somalia. Mañana a las 11, Documentos TV, en la 2. Un éxito mundial. Ningún varón me va a dominar. Ahora, una gran superproducción para televisión. Doña Bárbara. El próximo lunes a las 5 y cuarto, estreno en la 1. Me miraba todo el tiempo si estaba transpirado. No podía evitarlo. Hasta que encontré la manera de parar. Axe Drysher Focus. El nuevo antitranspirante de Axe Drys. Barclays presenta. El hombre que aprendió a ganar. Con la cuenta Oportunidad Barclays. Si gastas, ganas. Si ahorras, ganas. Si traes tu hipoteca, ganas. Si no haces nada, también ganas. Hagas lo que hagas, ganarás. Conseguida. Nuevo rock anticelulítico triple efecto reductor en vientre, cintura y glúteos. Perfecta. Rock. Promesas cumplidas. De sus votos depende la aprobación de nuevas e importantes leyes. Josep Antón y Durán y Lleida, de Convergencia y Unión. Cayo Lara, de Izquierda Unida. Joan Ridao, de Esquerra Republicana de Cataluña. Tengo una pregunta para usted. Mañana a las 10 en la 1. Radio Nacional y rdve.es. Tenemos ganadora. Yo cocino con margarina. Dechamel, pescado, bizcochos, pastas, sándwiches, canapés. Pásate a la margarina. Es buena también para cocinar. The Page Mode llega a España con Tour of the Universe. Su gira más espectacular. 8 de julio Valladolid y 12 de julio Sevilla. Y no te pierdas su nuevo disco Sounds of the Universe. Su trabajo más deslumbrante. A la venta el 21 de abril. The Page Mode. Rock. Tengo un dos. Cuento calorías. ¿Qué hago para relajarme? Dejo de contar. Freedom. La 00 más baja en calorías. Y ahora Freedom Limón. Si cualquier picor es desagradable, imagínate este. Es un picor que te afecta hasta en el carácter. Se te quitan las ganas de todo. Te sientes incómoda contigo misma. Prueba Dermobagisil. Una crema indicada para la zona vaginal externa que elimina el picor rápidamente. Notas, ¿cómo desaparece? Dermobagisil alivia el picor más íntimo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico. MSC Cruceros. La flota más moderna del mundo. ¿Curvas perfectas? Prueba ya el nuevo Duff Perfect Curves. Su sistema triple acción produce un efecto tensor inmediato. Mejora la elasticidad de la piel y reduce la apariencia de la celulitis. Nuevo Duff Perfect Curves. Para una piel más firme en todo el cuerpo día tras día, línea reafirmante Duff. MSC Cruceros. La flota más moderna del mundo. Curiosa forma de representar un logaritmo. Y necesitas unas vacaciones. Te buscaré una agencia de viajes. 11-822. Para tu información, el número de Telefónica. Ponte al día de todo lo que ocurre en el mundo de la MotoGP con el servicio oficial de alertas de Televisión Española. Envía alta GPA al 5340. Hoy en Escenario Verde empezamos una nueva temporada de Heineken Music Selector. En Heineken Music Selector tenemos una cita con los directos más prometedores de la escena musical. En las mejores salas de directo y con un criterio común, el talento. Tras el éxito cosechado por los vibrantes War on Drags y los ritmos frescos de Le Punk, escucharemos a Raze and Red, la nueva musa pop folk. Con una voz capaz de emocionar a todo tipo de público, Raze and Red es una apuesta de éxito segura. Seguiremos con Betusta Morla, que han agotado entradas en todos sus conciertos. Viviremos en Heineken Music Selector, su directo arrollador. Aclamado en los premios de la música. Pero aún queda más por llegar. Disfrutaremos del directo de Lagartija Nick con su nuevo disco. De Lori Meyers, grupo referencia de la escena indie nacional. Y de Deming Jurado, cantautor clave de la última década. Ya sabes, compra tus entradas y encuentra más info en heineken.es. Eran dos gemelos iguales por fuera, por dentro diferentes. Coinciden en algo al 100%, Imagenio es lo que ven. Uno lo tiene todo y así todos lo disfrutan. El otro paga y ve solo lo que le gusta. Todo esto te pasa con Imagenio en casa. Hay un Imagenio para ti, ahora con ADSL desde 32,90 al mes. Contrátalo en el 1004. ¿Condúces tú? Van un ciego, un sordo y un cojo. Y se encuentran con una insinidad. No es un chiste. Se me ha roto la pierna. Pero las carcajadas están servidas. ¿Condúces tú? Va a ser que nadie es perfecto. Estreno en televisión. El domingo a las 10 en la 1. Te quiero mucho y bien comprendido te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré pues quiero amarte. Te digo la verdad. Te quiero mucho y bien comprendido te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito. Te digo y la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré pues quiero amarte. En esta cadena encontrarás anuncios que intentan convencerte de lo buenas y competitivas que son las cosas que anuncian. En este los convencidos somos nosotros. Por eso además de ofrecerte 7 años de garantía en toda la gama Kia Zed, te invitamos a que lo pruebes en un concesionario. Te convencerás tú mismo. Gama Kia Zed. Desde 10.955 euros. Nuevo chicle Fife. Una chispa tropical cuando lo masticas. Nada será igual después de Fife. Cuando estoy feliz sonrío con todo mi cuerpo. Me encanta la nueva loción Nivea Happy Time. Con extracto de bambú. Mima mi piel dejándola suave y sedosa. Su fragancia de azar única estimula mis sentidos. Nivea Happy Time. Porque belleza es felicidad. Las lentes Transition son claras en interiores. Se adaptan a los cambios de luz en exteriores. Y protegen del deslumbramiento y de los rayos ultravioletas. Vive tu visión. Transition. Vista sana con cualquier luz. Corrige todo lo que envejece tu piel con el nuevo rock multicorrexión. Cinco acciones anti-edad en una hidratante única. Te verás radiante cada día. Rock. Promesas cumplidas. Mujeres desesperadas. Nuevos capítulos. El miércoles a las 10 de la noche. En la 2. ¡Por qué! Es el grito de guerra del humor más chiflado. Muchachada Nui. Muchas más locuras y celebrities. Y todos los disparates clásicos. Muchachada Nui. Los miércoles a las 12 menos cuarto en la 2. El ovni de la menos cuarto justo. ¡Se ha quedado tirado con el coche! ¡Vamos! Asistencia urgente incluso en vías no aptas. Porque Maffre no hay más que una. ¿Curvas perfectas? Prueba ya el nuevo Duff Perfect Course. Su sistema triple acción produce un efecto tensor inmediato. Mejora la elasticidad de la piel. Y reduce la apariencia de la celulitis. Nuevo Duff Perfect Course. Para una piel más firme en todo el cuerpo día tras día. Línea reafirmante Duff. Los que nunca saben cuándo colgar tienen mucho que decirle a este momento. Que le voy a seguir contando a mi hija la receta paso por paso. Yo espero aquí 15 minutos de horno. El rojo, el botón rojo. Que le voy a explicar a mi madre cómo se graba en el vídeo. Que me tira una hora, hombre. Tranquila. Si te hago 100 por 1. Que no voy a colgar hasta que no me diga. Seguro, seguro, seguro. Si me pongo el azul o la amarilla. Que ahora con Movistar hablas 100 minutos y pagas solo uno. Llames al móvil que llames. A cualquier operador. Sí, sí. 100 por 1 a cualquier operador. Comunícate cómo lo has hecho hasta ahora. Incluso un poquito más. Dilo con nosotros. ¿Cuánto le pongo? Un 2-1, por favor. Mejor póngame un 3 a 0. Y ahora Cepsa te regala gasolina para seguir a la selección hasta Sudáfrica. Ponte al día de todo lo que ocurre en el mundo de la MotoGP con el servicio oficial de alertas de televisión española. Envía alta GPA al 5340. Anda, elige tú, que ahora te vienes a Movistar y te llevas uno de estos móviles por cero euros. Mucho más fácil. Mucho mejor. Mucho mejor. Telecomunicaciones y informática en uno. Suena genial. Suena genial. Sea fijo o móvil es más rápido y seguro con respuesta. Profesional. Ha, 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 ha. Profesional. Respuesta profesional telefónica. Toda tu informática y telecomunicaciones fijas y móviles en un solo proveedor. ¡Gracias! Días de cine. El jueves a las 10 de la noche en la 2. Conseguida. Nuevo rock anticelulítico triple efecto reductor en vientre, cintura y glúteos. Perfecta. Rock promesas cumplidas. Cadena Dial presenta lo mejor de nuestra música. El triple CD con las mejores canciones actuales de nuestros artistas y los grandes éxitos en español de los últimos 20 años. ¿Cuándo lo pongo? Un 2-1, por favor. Mejor póngame un 3-0. Y ahora Cepsa te regala gasolina para seguir a la selección hasta Sudáfrica. Los líderes en lavavajillas se comprometen a resultados brillantes, recomendando solo la marca número 1, Calgonit. Sus tres cámaras contienen detergente, enzimas contra manchas resecas y abrillantador, garantizándote unos resultados brillantes. Calgonit. Brillo de diamante. Aunque usted no lo vea, la grasa y la cal se acumulan en su lavavajillas y le impiden lavar bien. Para unos resultados perfectos, utilice Calgonit Limpia Máquinas. Es más eficaz que otras marcas, contra la grasa y la cal ocultas. Un lavavajillas limpio para una vajilla impecable. Calgonit. Brillo de diamante. Rey morirá mañana. El poder de la ambición. Te digo que ese médico es un bicho rato. Quiero que me acueste con tu posturera. El poder de los celos. Ha sido mi propio hijo quien ha pegado ese criado tuyo. Bueno, córtate la mano a mi hijo. La serie más vista de la televisión. Ágila Roja. El jueves a las 10 en la 1. De la noche de Qatar, al asfalto del sol naciente. Segunda carrera del mundial desde el circuito de Motegui. Gran premio de Japón en la 1. El próximo sábado a las 6 los entrenamientos. Y el domingo a las 4 las carreras. Y de nuevo a las 10 y media. ¿Pérdidas de orina? Yo con las que uso no me siento. Ni cómoda, ni segura. Pues cámbiate la Lady. Son discretas que evitan el olor. Yo ahora uso Tena Lady Maxi. Porque mis pérdidas ya no son tan pequeñas. Nueva Tena Lady Maxi, increíblemente eficaz, mucho más absorbente. Tena Lady, sí que no se entiende. Tena Lady, pide muestras gratis en el 902-400-403. Ven, sin ti no es lo mismo. Madrid, tu mundo. Turismo de Madrid, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Barclays presenta, el hombre que aprendió a ganar. Con la cuenta Oportunidad Barclays. Si gastas, ganas. Si ahorras, ganas. Si traes tu hipoteca, ganas. Si no haces nada, también ganas. Hagas lo que hagas, ganarás. Con Balay y Calgonit Quantum obtiene resultados brillantes. Consigue el lavavajillas Balay que menos agua consume del mundo por 549 euros. Balay solo recomienda Calgonit. Radio Televisión Española Música presenta Andrés, el álbum definitivo de Andrés Calamaro. Seis discos y dos de VD con sus mejores canciones, inéditos y cuatro horas de imágenes. Andrés Calamaro, también en CD más de VD. Las lentes Transition son claras en interiores, se adaptan a los cambios de luz en exteriores y protegen del deslumbramiento y de los rayos ultravioletas. Vive tu visión. Transitions, vista sana con cualquier luz. A mi derecha, clic seguros. Listo para enfrentarse con los seguros más baratos del mercado. Y a mi izquierda, el actual seguro de tu coche. Con para y gana. Llama ahora al 902996633. Y el combate empieza... 902996633. Clic seguros. De Page Mode llegan a España con Tour of the Universe, su gira más espectacular. 8 de julio Valladolid y 12 de julio Sevilla. Y no te pierdas su nuevo disco, Sounds of the Universe, su trabajo más deslumbrante. A la venta el 21 de abril. De Page Mode. ¡ROM! Televisión Española te da la oportunidad de conseguir grandes premios. Con el concurso de MotoGP, gana 4.000 euros, equipamiento motorista y dos entradas para el próximo Gran Premio de España. Llama ahora al 905447211 o envía un SMS con la palabra Moto al 7211. Estos regalos pueden ser tuyos. Hola, soy Javi Nieves y te presento el nuevo disco de Cadena 100. Un doble CD con todos los números uno del momento. Los números uno de Cadena 100. Una mujer marcada por su pasado. Tengo que matar a los cinco hombres que me desgraciaron. Su resentimiento solo lo supera su ambición. Doña Bárbara, el próximo lunes, estreno en la 1. ¿Conoces tú? Van un ciego, un sordo y un cojo. Y se encuentran con una insividad. No es un chiste. Se me ha roto la pierna. Pero las carcajadas están servidas. ¿Conoces tú? Va a ser que nadie es perfecto. Estreno en televisión. El domingo a las 10 en la 1. El domingo a las 10 en la 1.